Cívicos de dos regiones como Sontarija y Santa Cruz pactan un acuerdo de lucha en defensa del 21 de febrero y diseñar medidas en adelante. Luego de un amplio y profundo análisis se llegó a la determinación de ver la meta final o la meta a la que deberíamos arribar y esa meta es convocar a un gran cabildo departamental, cada uno de los departamentos, tanto de París y Santa Cruz, para el próximo 21 de febrero de 2019. Pero eso pasa para que todo este tiempo, una larga y dura lucha en este sentido, nosotros vayamos a programar las estrategias, las actividades, las movilizaciones, los pronunciamientos y el trabajo de concientización de manera particular a lo largo y ancho de cada uno de los departamentos. Según el presidente Cívico, la lucha debe ser unitaria e inclusive las plataformas ciudadanas deben sumarse. Convocar a la unidad de todos los sectores, a las plataformas, a los sectores sociales en todos sus estratos, a las provincias, absolutamente a toda la sociedad, a unirse frente a este avasallamiento a la democracia y podamos recuperar las garantías constitucionales y hacer respetar la constitución política del Estado y eso pasa por hacer respetar la decisión del pueblo boliviano que no quiere más repostulación del presidente y vicepresidente.